Hay frutas y verduras que son imperdibles en la temporada de verano y hay un lugar de honor, sin duda, lo tiene siempre el choclo, que es uno de los productos más importantes de la época estival. Además, es muy importante para preparar platos clásicos como el pastel de choclo, la humita, el tomaticán, pero hay un reclamo. El choclo pastelero, que es el que se usa para esas preparaciones, está muy caro. Están costando entre 800 y 1000 pesos cada uno y según las autoridades la razón es una cosecha tardía y mayor demanda. Siete de la mañana en Punto y Mónica abre el local familiar Don de Latita en la Vega Chica. Prende las luces, enchufa los electrodomésticos, limpia un poco y manos a la obra. Las humitas no se preparan solas. Una ardua tarea que implica cinco horas diarias, pero que cada vez es más difícil de realizar. La gente, por ejemplo, dice hoy que cara la humita a 2000 pesos, pero ¿sabéis cuánto vale un choclo? 800 pesos. Ya con un choclo no te sale una huma. Mínimo dos choclos, dos choclos y medio para hacer esta huma. Más la cebolla, más el gas y más la materia prima. Por 400 pesos yo le estoy colocando la obra de mano, el gas, hasta la sal. Por lo mismo es que preparan entre 90 a 100 diarias, la única forma de tener ganancias debido al aumento del costo del choclo. Estoy vendiendo a 1000 pesos, no sé por qué un día llegaron más caros. Han llegado pocos y alta demanda de choclo. ¿A cuánto le estaba vendiendo? 303 por 2000. Bueno, esperemos que llegue de nuevo el precio que estaba, porque en la realidad llegó a valer 500 pesos y en menos de tres días se subió. Sí, sí están un poquito más caros. Está cotizando, es caro, sí. Y aún está un poquitito caro. Sí, un poquito caro. Hoy día llegó caro. Llegó a 1000 pesos cada uno. Yo compré a 800, pero compro sobre 100. Es que en esta última semana, según Odepa, el choclo pastelero aumentó su valor en un 6,48%. ¿Pero a qué se debe esta alza principalmente? Lo que pasa es que el costo de producción es muy elevado. Entonces el riesgo también es muy grande. También necesitas mucha mano de obra, sobre todo para la cosecha. Hoy no tenemos mano de obra calificada y son productos que tienes que cosecharlos dentro de un plazo determinado. Si bien la temporada de choclos comenzó en noviembre del 2023, hemos visto que la demanda ha sido superior a la oferta y por eso los precios han estado al alza en las últimas semanas. También hay que recordar que la producción disminuyó debido a las últimas lluvias ocurridas en la zona centro-sur del país. Eso ha generado que en varios productos se esté retrasando entre 15 días a 3 semanas la producción. ¿Qué esperamos? Que durante la segunda quincena del mes de enero ya tengamos una mayor oferta. Si quiere preparar humitas o pastel de choclo en la casa y quiere ahorrar, deberá esperar hasta la segunda quincena de este mes. Y si quiere darse un festín, febrero será más barato, dicen las autoridades. ¿Qué quiere?